Aquí vengo Aquí vengo Con fuerza y valentía Y el alma comprometida A luchar por mi sueño desde la tierra mía Latino con talento y luchador La música en mis venas me hace soñador Y lejos de mi tierra he venido a escribir La historia de un guerrero que peleara hasta el fin Sabes que yo no voy a parar Ten la certeza que yo la voy a luchar Sabes que yo no voy a parar Ten la certeza que yo la voy a luchar Intenso Sin miedo A las puertas cerradas Al idioma o al clima Que fácil no sería Eso ya lo sabía Cantarle al mundo entero quiero yo Brindarles mi talento es mi intención Con esta ambición mía Pero no con avaricia Avanzo hacia la meta Con la mirada fija Sabes que yo No voy a parar Ten la certeza que yo La voy a luchar Sabes que yo No voy a parar Ten la certeza que yo La voy a luchar Se armó la rumba En México ¡No! ¡No voy aalar! Sabes que yo no voy a parar Ten la certeza de que yo, que yo la voy a luchar Sabes que yo no voy a parar Vengo peleando por la mía, de la misma forma como yo te lo decía Sabes que yo no voy a parar Sin miedo y con valentía, sabiendo que fácil no sería Sabes que yo no voy a parar Llené mi maleta con una ilusión, sin avaricia, pero con la mirada fija Sabes que yo no voy a parar Ten la certeza de que yo, la voy a luchar Con la voz y...